No soporta la arena burbuena, no soporta la arena burbuena mi piel Sólo de este mundo me importa mi bien Con mis amigas y amas del cielo No me busquen por un pueblo encontrar También me hace portar mal Siempre me han gustado el mundo Los favores no se nos pida a San Judas No me busquen por un pueblo encontrar Y siempre tome la gente por acá Hoy es que todo el que sepa mi hijo Hoy no estoy junto a mis hijos A mi hijo así no le gusta a mi salvaje No me importa la que amo ni a con nadie Y a mí es que a mí me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido a par Es que así su amor no me lo siente Yo soy ángel de villas 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 ¡Que llamo para el Diego! ¡Que llamo para el Diego! ¡Que llamo para el Diego! Me gusta vivir lo bueno Las mujeres es mi delirio Las marcas de en el cerdo ¡Jeungú lo bueno para el hogar! Adiós. 35 .